En este video te voy a mostrar como liberar tu teléfono móvil de la compañía Movistar para que puedas usarlo con cualquier SIM de cualquier otro proveedor de telefonía celular. En este caso lo voy a hacer con un LD-M700H. Cabe destacar que este procedimiento solo se puede realizar si tu celular no fue reportado como robado o perdido previamente, pues en ese caso sería otro procedimiento el cual desconozco. Muy bien, a continuación te muestro los 5 pasos para liberar tu celular. Paso 1. Comprobar si el teléfono está bloqueado. Antes de comenzar con este procedimiento, vamos a ver si nuestro teléfono está realmente bloqueado. Y lo que tenemos que hacer es instalar una SIM diferente de otro proveedor de telefonía celular. Entonces, en mi caso, como yo quiero desbloquear la red de Movistar, voy a instalarle una SIM, puede ser de Telcel o de AT&T. En este caso lo voy a hacer de AT&T. Al instalarla, puedo ver que el icono de red está bloqueado con una crucecita. Y en los ajustes del teléfono, en la opción de red, las redes móviles están deshabilitadas. Esto significa que no puedo usar mi teléfono con esa SIM ni con ninguna otra, por lo tanto no puedo hacer ni recibir llamadas. Y también para que veas que en los teléfonos LG no te pide un código de verificación automáticamente al iniciar con cualquier otra SIM. Muy bien, una vez que comprobamos que está bloqueado, seguimos con el paso 2. El cual es obtener el IMEI, o International Mobile Equipment Identity, que es un identificador del equipo móvil internacional. Lo primero que tienes que hacer es encontrar el IMEI de tu dispositivo. IMEI, el cual viene en la parte de configuraciones, general, acerca del dispositivo. Ahí te vienen los quince dígitos. O también puedes digitarlo en el apartado de la aplicación de llamadas, simplemente poniendo asterisco numeral 06 asterisco. Y te dice tu número IMEI con sus quince dígitos. Paso 3. Verifica el estado del IMEI. Muy bien, los pasos serían los siguientes. Primero, consulta tu IMEI en la página del IFT, o Instituto Federal de Telecomunicaciones, para verificar si tu IMEI está bloqueado ya sea por robo o por extravío. Esta página está solo válida por si estás en México, y si no, pues la buscas en la respectiva de tu propio país. En el caso de que tu número no esté reportado ni como robado ni como desaparecido, podemos continuar con el siguiente paso. Paso 4. Solicitud del NUC, Network Unlocked Code, o código de desbloqueo de red. En tu navegador favorito, en este caso Google, simplemente, Google Chrome, simplemente tipeas en el buscador desbloqueo Movistar México. Esto es por si eres del país de México, obviamente. Si estás en cualquier otro país, pues pones desbloqueo Movistar Perú, o desbloqueo Movistar Argentina, o desbloqueo Movistar cualquier otro país. Y en el buscador, seleccionas la primera página, la que viene marcada con rojo en la foto. Te metes a ella, y ahí te va a pedir que ingreses un correo electrónico y el e-mail de tu equipo. Esto es para que te dé el NUC, o el Network Unlocked Code. Luego le pones en aceptar el CAPTCHA, cliqueas en consultar, para que te dé el código. Este es un código de 16 dígitos, o a veces suele ser de 8, en el caso era de 16. Una vez que obtienes el NUC, quitas la SIM original, apagas tu teléfono, y lo prendes, pero sin ninguna SIM. Paso 5. Marcar el código 2945, numeral, asterisco, modelo, asterisco. Vas a la aplicación de llamadas de tu teléfono, y marcas el código 2945, numeral, asterisco, modelo, asterisco, numeral, perdón. En la parte de modelo, pones los dígitos del modelo de tu celular. Por ejemplo, en este caso, que es un LG M700H, tengo que escribir 2945, numeral, asterisco, 700, numeral. Básicamente, el número de modelo, son los tres dígitos del modelo, los tres números. Pero, por si no sabes exactamente cuál puede ser el tuyo, o quieres verificarlo, en la descripción te dejo un link, para que puedas consultar los códigos de todos los modelos del LG, y así, pues, no tengas pierde. Una vez introducido el código, te va a llevar a una nueva ventana, llamada Proceso de Desbloqueo de SIM, donde te van a aparecer cinco opciones. El bloqueo de red, bloqueo de proveedor de servicios, bloqueo de subred, bloqueo corporativo, o bloqueo SIM. La que vamos a seleccionar es bloqueo de red, porque nuestra red es la que está bloqueada. Entonces, ahí te va a aparecer una nueva interfaz, que te pide el desbloqueo de red de tarjeta SIM, es decir, el NUC, de 16 dígitos, que es el que previamente habíamos obtenido en la página de Movistar, y lo digitas, lo pones. Le pones en aceptar, o enter, o verificar, y una vez hecho, te dirá que la red está desbloqueada. Y de esa manera, tú ya puedes usar tu teléfono con cualquier SIM de cualquier compañía que tú prefieras. Básicamente, para los dispositivos Movistar, en la marca LG, el procedimiento es exactamente el mismo. Lo único que va a cambiar, va a ser el código que pongas, porque ese depende del código de teléfono que tú tengas. Muy bien, ahora apagas tu celular, una vez que te haya dicho que fue exitoso el desbloqueo de red, metes la SIM de tu otra compañía, lo prendes, y entonces te vas primero a checar el icono de redes, que ya no te tiene que aparecer la crucecita, y vas a ver que tiene señal. Y para confirmarlo, te vas a ajustes, redes, y ahí vas a ver que la opción de redes está habilitada, con lo cual ya te puedes comunicar sin ningún problema con cualquier persona. Bueno, espero que este video te haya sido de ayuda, y si te surgió alguna duda, o alguna falla en el conseguimiento, o simplemente si te salió bien, pues agradecería un comentario. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy, espero que te haya servido el video, y gracias por verme.